El domingo 17 de febrero habrá elecciones generales en Ecuador. Para la presidencia aspiran ocho candidatos, entre ellos el mandatario Rafael Correa, quien busca su reelección. Pues Noticias Caracol hace un completo cubrimiento de estos comicios desde todos los ángulos, por eso vamos ahora aquí, donde se encuentra nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Luis Carlos, buen día. ¿Qué ocurre hoy en el país vecino? Parece que mucho frío, ¿no? ¿Qué tal, Lucelina? Muy buenos días. Son las siete de la mañana, 27 minutos. Es la misma hora que hay en Bogotá, acá en la ciudad de Quito. Y déjeme comenzar mostrándole algunos de los titulares de los principales periódicos del país. Este es El Comercio, y en su portada dice la carrera electoral acaba en cientos de promesas. Y también hay una fotografía grande sobre el nuevo aeropuerto que va a ser inaugurado en los próximos días acá en la capital ecuatoriana. Y por supuesto, el tema electoral es supremamente importante. En el periódico La Hora también está como portada el tema electoral. Y tiene la noticia del día, y es que se acaba la campaña de la primera vuelta, Lucelina. Hoy se acaba la campaña electoral de los candidatos, nueve en total, nueve de los candidatos principales en total. Y según los más recientes sondeos, pues el que se perfila como ganador, y por mucho, por mucho, es el presidente Rafael Correa. Es un gobierno que, como ustedes saben muy bien, ha demostrado unos números económicos bastante interesantes. Reducción en el desempleo, reducción en la pobreza, pero que también tiene grandes críticas, sobre todo con el manejo a la prensa y la concentración del poder. Pero déjeme contarle que en las últimas horas el presidente Rafael Correa hizo referencia a nuestro país. Hizo referencia a Colombia, y más específicamente hacia el expresidente Álvaro Uribe. En entrevista con el diario El Telégrafo de Ecuador, el presidente Rafael Correa aseguró que cuando deje el poder no quiere ser como el exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Se lo voy a repetir, que no quiere ser como el exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Correa manifestó que cuando esto ocurra será de país, específicamente a Bélgica, lugar de origen de su esposa. Y textualmente dijo, comillas, llegue alguien más de Alianza País o de la oposición, siempre mi presencia va a ser perturbadora y prefiero retirarme, dejar florecer al resto. Lo que menos quiero ser es un Álvaro Uribe. Esas fueron las palabras del presidente Rafael Correa. Pero como les decía, la campaña electoral en este país está llegando a su fin del día de hoy. A partir de las 12 de la noche no se va a poder hablar de encuestas, no se va a poder hacer campaña en las calles, no se va a poder tener camisetas de los candidatos. Vamos a mostrarles imágenes del cierre de campaña de algunos de los candidatos ayer. El magnate bananero Álvaro Novoa presidió una concentración en Quito. El expresidente Lucio Gutiérrez visitó Manaví. Y se espera que hoy el exmandatario, el exbanquero mejor Guillermo Lazo y el presidente candidato Rafael Correa, quien va por la reelección, pongan fin a sus campañas en Guayaquil y también en Quito. Como les decíamos, una amplia ventaja es la que acompaña al candidato presidente Rafael Correa. Y también, como les decíamos, muchas críticas para Rafael Correa a pesar de sus buenos resultados económicos. Ayer en horas de la noche hablamos con una de esas voces negativas que van en contra del proceso de Rafael Correa. Esto fue lo que nos dijo Fausto Flores. Estamos hablando de que prácticamente se ha duplicado el aparato burocrático. Estamos hablando de que tenemos cerca de cuatro millones de bonos, entre bono de la pobreza, bono de la dignidad, bono de los discapacitados, bono de la mujer embarazada. Entonces, estamos viendo que está asegurado a las elecciones, con cuatro millones de personas de bonos, más el aparato burocrático que se duplicó, pues si no gana es porque le cayó un rayo. Imagínense este escenario, ya son seis años de gobierno del presidente Rafael Correa. Seis años en los que evidentemente ha habido una transformación hacia lo positivo en términos económicos de esta nación. Pero también seis años de gobierno de una persona que tuvo una asamblea constituyente, que se ha elegido dos veces, va por la tercera, en algo que preocupa mucho a las personas que viven en este país, la concentración del poder y el autoritarismo del presidente Rafael Correa. También en las últimas horas, en 724, hablamos con Darío Fernando Patiño, director de Noticias de Coavisa y exdirector de Noticias de Caracol. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, a pesar de que no hay, las encuestas no circulan mucho, como puede suceder en Colombia, hay por todas partes como que hay un submundo de circulación de encuestas en el que se habla de lo que será su inmenso votación. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno que ha ostentado una gran popularidad, una gran campaña mediática, un sistema de propaganda muy efectivo y muy grande. Entonces, realmente creo que este proceso de revolución ciudadana está todavía en una etapa en la que puede cosechar esos frutos. Rafael Correa es una figura latinoamericana. Muchos consideran que él es la persona que va a llevar el legado de Hugo Chávez en el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, él ha tratado de distanciarse de esa imagen internacional que muchos le quieren construir. A esta nación han llegado en las últimas horas cerca de 350 observadores internacionales, incluyendo la OEA, y van a estar muy pendientes del resultado de las elecciones y de los comicios que se van a realizar este fin de semana. Veamos el informe. Aunque los observadores internacionales esperaban a Alberto Acosta, quien presentó ante ellos el plan de gobierno de la Unidad Plurinacional de Izquierdas fue Luis Villasís, director del MPD. Recibirlo fue una de las actividades que cumplieron los veedores durante este miércoles. Lucio Gutiérrez y Guillermo Lazo, que también debían asistir, presentaron sus excusas. Sin embargo, María Emma Mejía, jefa de la misión de UNASUR, reconoce que lo más importante de su trabajo será el día de la elección. No somos jueces, no podemos ser árbitros de la democracia de una nación suramericana, sino más bien del ejercicio del sufragio, si hay alguna preocupación o sobre cómo ejercer ese día el voto. Rafael Alburquerque, jefe de la misión de la OEA, confirmó también la presencia de sus representantes en otras naciones el día de los comicios. Y específicamente lo estaremos haciendo en España y Estados Unidos. En una conferencia de prensa con los voceros de las diferentes misiones de observadores, el presidente del Consejo Nacional Electoral resaltó que este sería el mayor despliegue de veedores electorales que ha recibido el país. Los observadores visitarán 14 provincias. Además, el Consejo Nacional Electoral está entregando información oportuna a cada una de las misiones aquí presentes. Además de UNASUR y OEA, se encuentran ya en el país representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Liga Árabe, la Comunidad Sudafricana e invitados especiales del Consejo Electoral, quienes también emitirán su informe. Siete de la mañana, 34 minutos, estamos en vivo desde Quito, Ecuador, en unas elecciones trascendentales para Colombia, porque van a determinar el destino de las relaciones entre las dos naciones por los próximos años. Y es que atrás quedaron las épocas de confrontación después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y de la orden de captura que se instauró ante el entonces ministro de Defensa, ahora presidente Juan Manuel Santos. Vamos a estar llevándoles minuto a minuto el desarrollo de estas elecciones en Ecuador. Yo soy Luis Carlos Vélez, sigan ustedes con más información en Bogotá.